Tengo la ulti y la voy a malgastar No, se la tienes un minion No, te estudiaré Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal Que es Metal Warrior Games Hoy vamos a hacer algo muy especial Una partida de LOL O sea, van a manquear conmigo Vos vas a manquear, yo voy a jugar bien El resto va a jugar bien y vos vas a perder Exacto, una partida custom Son todos nivel 30, menos yo Está el vikingo de nuestro equipo No vamos a dar el nombre para que adivinen cuál es Y bueno, el tema es que ella va a jugar de jungla Yo voy a jugar de top Pero ella va a ser de support en la vida real Y me va a decir que yo te tengo que comprar Que yo le voy a romper las bolas Vamos a habilitar la partida Ahora estamos en la parte de selección de personajes Yo voy a utilizar al Garen Comando Ella va a usar al Garen Poucho Bueno, acá están las selecciones de personajes Tenemos a Stress que va con La Katarina Loca A Winrar que va con Caitlyn De Blanc Bueno, no Va con No sé Gato Eso A Fenix que va Que es ella Con Diana Con Diana Y yo voy con Garen Comando Que igual yo ya bloqueé mi jugador Ahí está Perdón la resolución de juego Prometo cuando no haga tanto calor Hacerlo Mejor En Full HD Pero ahora cuando hace tanto calor La máquina recalienta mucha Y no se puede Recuerden que es una custom Son toda gente que vieron la publicación que hicimos Y son toda gente que me conoce supuestamente Como pueden ver Yo soy nivel 8 Y los demás son todos nivel 30 Así que Como pueden notar que el experto acá soy yo ¿Por qué? Porque tengo los huevos Y la boca se da Los huevos llenos Inflado Inflado Su jungla va a ser el Scarners Por lo que es un tanque a pez Si no me equivoco Yo me voy a enfrentar contra este ¿No? No A vos te toca la Riven Por lo cual Suerte Bueno Acá hay que comprar cosas Según me dijeron Vamos a comprar el escudito Un coso Y el coso ¿Qué pasé? ¿Qué me hiciste? Para los bebés Para los que te saltan ¿Y por qué no me sigue la cámara? Ahí está Yo tengo que ir a Riven Igual Porque yo soy top Supuestamente Igual me tenés que venir a ayudar Vení Vamos a ver Bienvenidos a la riconcha De tu hermana Esa es la teta del invocador A eso Bienvenidos a las tetas del invocador Uy uy Acá bueno Acá hay que matar unos bichos Que te aparecen mágicamente De la nada ¿Y cuánto vamos? Mirá con F1 De un F1 F5 Me hiciste usar una habilidad La F No la D Eso es por boludo Porque no Porque me tocas el teclado No me toqué el teclado El teclado es mío Yo toqué el teclado ¡TECADO MÍO! ¡CUCHASTE! ¿Y? ¿Los monstruos? ¿Dónde están los monstruos? Unos 55 te dije Ahí está el sapo No porque te cambian las escenas Del programa de grabar A veces Si aprendes a controlar algo Ahora si yo me voy top Y me sigo a mis súbditos Que me los están haciendo mierda seguro No No ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está siendo a propósito ¿No? Mi hijo de puta Tomá La cocha de tu madre No te planté 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 Vienen como farmeo ¡Qué Katarina hija de puta! La cocha de su madre ¡No tituriaré! ¡No tuitearé! Ahí está Dejé sordo al Al goblin ese ¡Atate! ¡No! 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 ¡Dos! ¡Tocá la puta! ¡Dos! ¡Dos! Se me murió Bueno Ya empezamos muriendo Soy muy bueno Soy mejor haciendo farme Supuestamente Según lo que me contaron Las viejas lenguas Es que yo tengo que agarrar Y matar bichitos Primero para sumar plata Con la plata Comprás cosas Y con las cosas Matás gente ¿No? Listo Ese es el objetivo del juego Primero Juntás plata Para estar más potas Para matar más gente Y después Hacerle mierda a la base Una vez que hiciste mierda A mucha gente de ellos Yo lo que no entiendo todavía Por qué la gente se pelea Entre sí En el chat Y todo eso En vez de Dedicarse a jugar al juego ¿No? No todos sacaran la vida ¡Tira la ulti! ¡Tira la ulti! ¡Hijo de puta! ¡Lo puse en automático! ¡Y no la tirás! Y todos me van a querer Ven a matar a mí Tenés que hacer que venga Para tu lado Para que yo tenga Que volar Me está yendo Haciendo hacer trampa De yo ir para la torre Pero no voy a hacer eso Te sigo un cangrejo Me mata la torre Me mata la torre No, subir y ver ¡Vale boludo! Estoy aturdido Me aturdieron Ahora salí corriendo Tocala B ¡Tocó todo! Eh gente Ya me maté el primero Como pueden ver Me mataron dos veces Y yo me maté una Eso es una buena señal ¿No? Recuerda que son todos Nivel 30 Son toda gente Que está rankeando Que está todo Todo así Y yo soy un chabón De los chabones Nuestros asayas Forjan el futuro Y yo le forjo La concha a tu hermana Eso es por si tu hermano Miraba Ah no, no era así Eso, hay que poner los wards ¿Cómo se ponen los wards? Atrás de los Atrás de los súbditos Atrás de los súbditos Siempre atrás de los súbditos Me cagan mis minions de mierda Me cagan el farm Sí Yo más que pelear con los enemigos Peleo con la cámara Cepalón Pone un poco nervioso ¿Qué te pone nerviosa? Que soy el más mejor No titubiaré La concha de tu madre Bien Me encanta porque le saco energía Y los minions los matan Porque tenés que tratar de esperar Yo espero Mirá Espero acá Espero acá Y me hacen mierda Mirá 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 Y si la hago así Mirá 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 No Tira la ultri Ultra No me tiran la ultra ¿Por qué no tiran la ultra? Porque están poniendo mal las manos Me pone nervioso Que juegues con otra mano Pero yo me tiré la ultra Soy muy bueno Como pueden ver Ya no rompieron la torre abajo No puede ser Sí, sí Yo hago eso Espero que quede poca vida Pum Es como que le pifia Y lo mata el minion Eso pero antes Velocidad de movimiento No Si se ve Si muevo rápido el mouse Se me da la cámara La mierda Que no Tiene que ver La velocidad del movimiento Del ataque del campeón Con la velocidad del mouse Salí Torre Tenés que tirarle la ulti Cuando tiene poca vida Che la W te da Pum Curo Curo Tocá el 2 Sí, el 2 Ah, he tocado el 1 Yo por eso Poné las putas en el 1 Y si Pero compro una cosa Y se me la cambia Al otro lado ¿Qué onda? ¿Qué dice que te conoce? ¿Eh? Yo leo todo acá ¿Eh? ¿Eh? No No nos van a romper Las torres Porque yo no la voy a permitir Esta torre Yo la voy a proteger Con mi vida Alba Y constitución Y flores Ya, ahí está Ahí tiene el guard Y no se me esconde Muy bien Sabés cómo poner un guard Con el 4 Ahí está Muy bien Y ahora hay que poner un guard Acá en las plantitas ¿No? Siempre ¿Por qué no tengo guard? Ahí está Ahí vino ¿Por qué no le belea al mío? Sí le belea Fijate que acá abajo No, me aturdió No, no me aturdes Tira la D Estoy tirando la D Pero no sé Como que Yo le tiro Le tiro cosas Eh, no tengo potas No, se vienen todos los pibes No No, contrapiro Toma Le choré plata al menos Vení, vení Ah Esa Vení, puto Puto Esa Toma ¿A dónde vas? Che, si yo me quedo bajo de la torre Nuestras hazañas forjan el futuro Ahí subí de nivel Vamos los pibes No, que jefuta Me va a matar Me va a matar F, F Coye Coye por tu vida Me maté igual, boludo ¿Por qué se muere? Si no me pegaba nadie Comprale vida Lo importante es que los 3 kills del equipo Los 3 estuve presente Yo maté uno, eh Pará, eh Y bueno, yo tengo Tengo tu asistencia Algo me dice que la torre le sirve mierda Por demás Y por demás Ni hacía Sigo top Sigo top o Si, si, si Un poquito más Entonces yo voy a la torre No, con los minions antes Ah, con los minions Bueno, entonces le tengo que matar a los minions Listo ¿Vos sabés si viene para acá? Porque yo el mapa no lo miro Debería Pero vos sabés Que si yo miro el mapa A mi mapa del juego se me va la mierda Porque soy muy bueno Rompan sus filas Rompan sus hortos Minions del horto Muéranse Cuánto farm Salí ¿Qué va? ¿Me va? Ahí lo viene el mapa ¿Y yo qué hago? ¿A dónde voy? Ja Y acá no me ve nadie Estoy escondido en los yuyos No, qué hijo de puta ¿Y voy por acá? No, no Me aturdió Dale Y vato a los monigotes de piedra Porque yo soy ahora Soy un No, me mates a eso Que lo necesito Soy, soy Soy un jungla Encubierto de top Ah, bueno Listo Pero ahora me sigue No, lo tengo que matar ahora No, salí Si no le pegás No te sigue Pero ya está Dejame que mate a uno Pero no te sirve Si, mirá Mirá, mirá Un sapo Hay un sapo ahí Mata al sapo Pero este es un Salí porque necesito la pasiva de eso Ahí está Ahora sí Yo ahora estoy todo armado No te sirve un carajo el Blue ¿Cómo que no? No, porque no tenés mana ¿Cómo que no? Mirá, tengo el mana Ay, amor Subí de nivel ¿Ves? Eso me sirve No me da experiencias Ni siquiera Ese bicho Sí Pero es la experiencia Que le sirve un jungla Con las cosas de jungla Perdón Bueno Eso es lo que Por eso ahora entiendo Por qué se pelea la gente A veces cuando juega este jueguito ¿No? Por esas cosas se pelean Avisame si me viene No sé Ahí está Ahí se empiezan a ofender Erojar Si hay niños de ellos Si hay niños de los míos Puedo, ¿no? Sí, pero te va a tener ¡Combra en sus filas! ¡Manténganse free por la causa! ¡Corre! ¡Con la D! ¡D! ¡D! ¡Activa la Q! 5 ¡Q! ¡Coye! ¡Coye por tu vida! ¡F! ¡Y todas! ¡Vamos los billos! ¡Q! ¡F! ¡W! ¡Toma! Y sobrevivimos Y de paso aprovechamos Que estamos cerca de casa Y vamos a pasar a Comprar al mercado De LOL ¡Sí! En el mercado de LOL Tenemos grandes ofertas Grandes Por ejemplo Tenemos El centro vampírico Solamente 1500 Moneditas de LOL Que no sé Como carajo se llama Oro A ver ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar Las botitas mágicas Este todavía no lo puedo comprar No me alcanza por Espero Y lo compro Está enojada Porque le maté Al hombre de piedra ¿Estás enojada por eso? Me cagaste El blue Lo necesito Soy un jungla De MP dependiente Boludo Eso es MP dependiente Especio es jodido Chicos No se junglan De MP dependiente Porque mirá Mirá la cara de culo Que logran La concha de tu madre Catarina puta Eso Catarina puta Vamos Garen Yo sé que vos podés La vamos a ganar ¿No? ¡Vegale a la DC! Ahí está Mirá como farmeo Es como el farmbile Esto Muy bien Muy bien ¿Y sabe qué es lo más importante De todo esto? Tengo la ulti Y la voy a malgastar No se la tiré Su minión No titubiaré Bueno Bueno Yo soy con la Yo soy Garen comando Papá Yo puedo con todos Buenas minión Con mis super habilidades Farmeemos Como el mejor Rompan sus culos Vamos Dicen que el Aero le hace nada A la torre ¡Vieron un cangrejo! ¡Ulti! No le hace nada Mi ulti al cangrejo Hemos visto La D La F La Q La W ¡Nada! ¡Nada! ¿Por qué me mató el cangrejo? El cangrejo tiene que estar en otro lado Que es en jungla ¿No? No me puede matar un jungla Yo soy top Te comiste todo La aprovechaste Y se comió todas las cosas Así no se puede jugar Ahora ¿Qué me armo? Daños Daños No Este no Este es Abajo Listo Tenemos más ataques Casi destruye una torre Si quieres puedas venir con el equipo también Ya puedo Me dejan ser parte del equipo ahora Más o menos Cuando ya manqué mucho arriba Ahora sí Vení a manquéar otro lado No Si quieres puedes tirar la torre ¿Qué torre? No sé ¿No puedo matar al hombre de piedra de nuevo? No podemos matar al hombre de piedra No tenés que matar al hombre de piedra Pero Voy por acá Che Si me mando al dragón ¿Esto lo puedo matar? Si Ah No hace nada No Mirá Esto es grandote Dale Dale Así te morís Dale Voy por acá Voy por acá Mirá Boludo ¿Por qué no podés romper la torre? No tenés tanta vida ¿Qué estás armando? ¿Qué podés armar? No sé Yo compré cosas lindas ¿Y minions? Oh Los tengo que ir a rescatar Los minions Loco No los puedo dejar Ni un segundo solo Ahí está Mirá Vamos minions Somos tres Dale Vamos los pibes Si Es muy optimista Este Garen Me parece a mí Subí a nivel Me vas a morir Luli Hija de puta Vamos los pibes Me está pidiendo ayuda De algún lado Se me viene Se me viene Todo para arriba Ustedes me los tienen que distraer Así yo voy Después para Mato la torre Vení Vení ¿A dónde? ¿Dónde estoy yo? Sí Estoy acá Mirá Van todos A contra el coso ¿No? Maté uno Papá Dos kills de cinco Habrías matado dos No vayas por ahí Ve que nos estamos muriendo Y vos seguís No Estoy yendo por acá Mirá No Voy por acá Mirá 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 Te va la doble 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 Caminá Movéste Tengo lag Tengo lag ¿Qué estabas tratando de comprar? Este La espada violeta Mirá Puedo comprar esta Y me da Puedo comprar ganancia de oro O este O este ¿Qué me da? Comprá ese Este ¿Este? Sí Y armate las botas Y este Y el puño No Las botas No corres Porque corres lento Porque soy gordo Es eso Ay Dios O sea Este juego es personalizado Se transmite el juego ¿No? Así no se puede jugar Ahora entiendes Porque yo juego Tanto el rol ¿No? A ver Y compremos potas 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 Tengo cuatro potas ¿Está bien? ¿A dónde voy? Un bot Ah Voy hacia Acá Soy un top down No sé si entienden ustedes Casi casi tiro la ¿Dónde? Vení, vení, vení ¿Al medio? Sí Ahí ¿Qué fue? Está matando un cangrejito Un molusco cósmico No El cangrejo me mató antes Igual le doy No sé Yo dando vueltitas Saco plata ¿Quién usaba las pins? ¿Voy? Sí, Matías Pero vení de este lado Ay, bueno, bueno Pero no sé Que es este lado Ahí está Dios La ulti Le estoy tirando la ulti Y no la tira Tiro la ulti Y no la tira Tiro la ulti No aprieto Mirá, aprieto La R que es ulti ¿No? Y cliqueo Y no la tira No me hace caso ¿Y por qué era automático? Ahora entiendo Por qué se pelea ¿Cómo es automático? A ver No, acceso rápido De arriba Y la R Tienes que marcar Aceptar ¿Viste? Tan difícil era Ahora entiendo Para que se pelean Todos Con este juego Ahora voy a comprar Este que me da Critico Mirá Nunca olviden ¿Por qué peleamos? ¿Por qué? Ay, qué bueno Creo que después De ver este video La gente va a querer Jugar conmigo Todo el tiempo Van a querer Estar en mi equipo Te vas a quedar Sin suscriptores Ahí está Ahí está Lo maté ¿No? Sí Acá vení ¿Dónde? No sé qué es acá Acá, mirála Ahí está Sí Y me la cagaron Claro Me lo tomaban como support Cuando yo Asistencia Perdón Porque después support Es otra cosa Che, no Ahí hicieron un Juego satánico ¿Han visto juegos satánicos? No No ¡Qué pelotudo! Yo soy Che, no me está tirando Las cosas del teclado Yo traigo la justicia Ah, no Me agarro un lag De la concha de la lora Y me están matando todo Bien Vámonos, pibe Yo creo que he nacido Para jugar al LOL La otra era más copado Como eran todos mancos Yo podía ganar Y ahora compro La espada de la avaricia Y la espada de la avaricia Me da oro cada vez Que le meto un zampazo De espada en el orto ¿No? A ver, la espada de la avaricia Tres de oro cada diez segundos Torga, verdad Vete a oro cada diez segundos ¿Voy por el hombre de piedra? ¡Pero matala, Catarina! ¡Matala! Se enoja ¡Pero se queda mirando el pelotudo! Deja que me mate ¿Puedo matar estos pollitos? Sí ¡Sí! ¡Masacre! Hay alguien que me está matando, ¿no? Winrar me dice que me vaya Ahí está Miren, hice un montón de plata Cada dos segundos hago plata Soy una cosa de loco Soy una máquina de hacer plata Es como mi canal de YouTube Una máquina de hacer plata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Otro, otro! ¡Para eso soy Germán, me parece! Soy Germén soy yo Una peste jugando al LOL O yo dije que era malo ¿Qué hago? ¿Rompo la torre en el medio? Ahí está, ya la rompí Me voy Ahí voy ¡Salí de ahí! ¡Volvete, coge el 24! Ahí está Ahí me viene ¿Y ahora qué hago? Voy para arriba ¿Dónde voy? Necesito que direcciones ¡No! ¡Me vienen todos juntos! ¡Están haciendo concha! ¡Aprendo todas las teclas! ¡Me cura, no me cura! ¡Me muero! ¡No, sobrevivo! ¡Bien! Pero saqué la mitad de la vida a todos Eso se llama supportear, ¿no? Espada, fantasma y Jomu 30 de daño, ataque 10 posibilidades de golpe crítico 10 de infriamiento Penetra las armaduras Eso me gustó Porque penetra Aparece espiritual Me falta... Y bueno, ya compramos la vida Vamos, 30 minutos de juego No pidieron un sub-render Eso está bueno, ¿no? Les juro que la partida anterior la gané Está tirado en Facebook La gané Obvio, la gané yo Solo Solo No te ayudó nadie 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 hizo 22, 20 kills, ¿no? No, mis 8 kills ganaron la partida S.B.E.P.A. Pero no vale con arma de fuego Yo tengo una espada ¡No! ¡Pero no se tiran! ¿Qué es un arquero que no se tira? Pero no estamos jugando los penales, ¿eh? No, no te aviso Estamos jugando al LOL No, no Es un juego donde uno juega en equipo Y tiene que matar a los otros del otro equipo Y romperle su base Primero empezás por las torres Y luego vas avanzando hasta la base Es más complicado de unos penales Yo después te explico igual ¿Qué? ¿Me están rompiendo la torre? Che, acá me lo están haciendo mierda la torre Y se van los cagones ¡Claro! ¡Rompan las cosas y vayas a la mierda, ¿no? Yo voy a su casa y le voy a hacer lo mismo, hijos de puta Si pudiéramos Si pudiéramos Se acabó Está todo lecheado Esta partida es la leche Le vino al enemigo Tiene una racha sangrienta Fíjale, fíjale Mueve la cámara Que se llama Gemalus Te da 200 de vida ¿Qué es eso de reducción de enfriamiento? ¿Qué es tanto cariente? No entiendo Explícame Significa que el tiempo que tarda tu... Por ejemplo, cualquier aliabilidad se va reduciendo Entonces mejor No te toques la teta Que los chicos se excitan Vamos Vamos que vamos sobre... Ahora este es un juego de Tower Defense O sea, hay que defender la torre Porque nos están haciendo mierda No No ¿Quién tiró su render? ¿Quién fue el cagón? No Cagón Puto No Eso es de maricón Aceptá Si te hacen mierda Si elegiste mal el equipo por apurado Te jodés Claro Era obvio que el que jugara con Warrior I iba a perder No Somos uno menos Que putazo que pidió su render Espero que no sea el vikingo Lo único que digo Si fue el vikingo No Winrar Winrar pidió el surrender Eso es de cagón Yo apreto Tengo... Cuando tipeo que escriba No, no me jodás Mirá Apa Ship, ship Es como el de Avatar Warrior, terminé de armarte las botas, boludo Las botas Bueno, me armo las botas del Centauro Adelante Adelante Es como el banco francés Le damos vuelta a la partida Y no me muere la risa Se puede dar vuelta ¿Se puede dar vuelta? ¿Usted dice... ¿Usted la de T? ¿Dice que se puede dar vuelta a esta partida? ¿Me pongo a jugar serio? Quiero ver si puedo hacer algo útil para la partida Quiero que vean que morí 12 veces Hice dos asistencias Y... Y... Y maté tres ¿Te vas a poner mal humano en una partida de divertimiento? No, eh No jugo más en tu grupo La próxima jugo en el equipo contrario ¡Bueno, en el equipo contrario! O sea, como te hago el orto Que te gano Vas a tener la mala leche de que... Me viene alguien ¿No? Ah, mirá vos ¡Beeh! Y si los mato sin ver Me cago en la risa Me mato ¿Tú vas a matar a un lente? ¿Qué no? ¿Puedo matar a un lente? ¿Estás haciendo un top? Sí Me pongo lente de sol y soy más top todavía Sabelo ¿Qué me estaba comprando yo? Yo me estaba comprando el mato espiritual ¿No? Ahí está Y ahora puedo comprar la capa de espectro Confía en ti mismo Confía en tu tía No Mirá, mirá como se vienen todos Pero yo voy a defender mi base Porque soy el más mejor ¿Por qué? Es que era ganar la partida Para... Había que ganar una partida, ¿no? Bueno, ya Esta es la primera partida Bueno, se perdió No todos se ganan la vida ¡Tira la ulti! ¡Tira la ulti, hijo de puta! ¡Lo puse en automático! ¡Y no la tirás! ¿De qué saca vos? Hasta que no me rompan esto Esto que está acá No sacaba nada Vamos Vamos, inhibidor No te inhibas y regenerate ¡Ay, Dios, eso es un boludo! ¿Y es mío? ¡Falta! ¿Qué saca vos? ¿30 segundos? ¿No? Ah, 9, 9, 8, 7, 14, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! Matamos a todos No tengo la ulti Se va que no la tiran No la tengo Bueno, los pibes ganamos No En croata te juro que significa ganaste Te juro Te juro que en croata significa ganaste Bueno, gente Esto fue mangueando con Metal Warrior Como pudieron ver, son muy buenos en el LoL Pero voy a practicar Y van a ver Como voy a llegar a nivel 30 Voy a hacer Challenger Y le voy a hacer orto a todos esos chinos Hijos de puta Que se llenan de oro Con este juego de mierda ¿Eh? Tan bonito que es el LoL Así que Suscríbanse Compartan y denle like Y van a ver la evolución Evolucionante Mía En este juego Y como la saco de quicio a ella La señorita Que se va a recibir de Miss Bronze ¡Chau, gente!